Y aquí te traigo para que pagues el instituto de Chirley. Gracias. ¿Y ahora por qué estás molesta? La última vez que te llamé me colgaste. Reina, tengo suficientes problemas para escuchar tus líos con Charo, ¿sí? ¿Sabes por qué Charo me agredió? No sé ni me interesa. Grace y Charo vinieron a agredir a Chirley. Felizmente aparecí para defenderla. No te creo. Charo y Grace no son personas violentas. Ah, no me crees. Hija, explica a tu papá qué pasó con Grace. Yo estaba tranquila, papá, pero la energúmena de Grace fue la que me golpeó. Y con Charo aquí presente. ¿Pero por qué Grace haría algo así? Por Nicolás. Tu hijita está celosa de mí. Es que Nicolás viene a buscarla. ¿Qué? Pero solo como me digas, papá, no piensas mal de él. Es que Grace cree que yo soy una regalona y que me lanzo encima de él y no es así. Bueno, ¿por qué te busca, Nicolás? Ya te dije, porque somos amigos. No tiene por qué buscarte. Aquí la única que armó al boroto ha sido Grace. Nicolás ha querido ser simplemente bueno con Chirley. Amable. Él ha querido unir a las dos hermanas. Pero claro, como Grace es igualdita a su madre, a la Charo, pues lo primero, en vez de hablar, ha venido corriendo a lanzarse encima de nuestra hija. Y trataron bien feo, papá. La Charo es una callejoneira. Ella animó a Grace a que viniera y le pegara a Chirley. Y de paso me cayó golpe a mí también. ¿Qué me habrá querido decir Nicolás con este libro que me prestó? Hija, ¿podemos hablar? ¿De qué? Es Chirley. Ay, ya te fueron con el chisme. ¿Qué pasó, Grace? Grace, pensé que Chirley y tú se estaban haciendo amigas. Esa chiquita es una doble cara. Una hipócrita de la peor calaña. Charo, intento hablar con mi hija. ¿Qué pasó con tu hermana, Grace? Que es una doble cara. Una hipócrita de la peor calaña. Y no me gusta que la menciones como mi hermana. Bueno, es tu hermana, te guste o no. Una verdadera hermana no trataría de quitarme a mi enamorado. Sabía que Nicolás estaba en todo esto. Bueno, Nicolás es mi enamorado, ¿te guste o no? Pues no me gusta, nunca me gustó. Sabía que ese chico te iba a traer problemas. Nicolás no tiene la culpa de nada, papá. Tal vez no directamente. Pero si no hubieras estado con él, no te hubieras peleado con tu hermana. No puedo creer lo que estoy escuchando. O sea que yo tengo que renunciar a mi enamorado por estar bien con la doble cara esa. La familia es lo primero, Grace. No, Lucho. Esa es tu familia. No es nuestra familia. Charo, por favor. No, no. No me voy a ir. Tú intentas amistar a Grace con tu otra hija, pero esa chiquita no hace más que seguir el ejemplo de su madre metiéndose con cuanto hombre se le aparece. Estás hablando por la herida. No creo que Nicolás sea ningún inocente. Bueno, yo sí. Es Shirley quien se le tira encima. No, pero eso es imposible. Me niego a creer que una hija mía carezca de valores. Bueno, pues créelo. Tu princesita es una resbalosa. Grace, cuidado con lo que dices, ¿eh? ¿Acaso tú la criaste? Ah, y si así fuera, ¿no crees que eres el mejor ejemplo de doble cara que hay? No se puede razonar con ustedes. Papá, ¿deberías conocer mejor a tu otra familia? Tal vez Reina no sea el mejor ejemplo, pero pensé que Shirley iba... Bueno, igual no me trabo el cuento del vacancito inocente. Nicolás no sería capaz. Nicolás es hombre. Papá, no todos los hombres son como tú.